Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo porque sabemos que siempre su hora de las noticias es en Telediario al mediodía, así que le damos la más cordial bienvenida. De antemano, feliz provecho a la hora del almuerzo, sea usted bienvenido a Telediario una vez más y estamos listos para presentarle lo más completo de la información. Diana, buenas tardes. Compañeros, ¿cómo están? Qué gusto saludarles a ustedes amigos, gracias por dejarnos ingresar a sus hogares, pero bien, vamos a entrar relleno con la información porque hay mucho para actualizar. 12 horas con 3 minutos y sí, comenzamos hablando de seguridad vial, de lo que está pasando en las carreteras del país y es que recordará usted que una serie de accidentes es la que se presenta diariamente, lamentablemente, en la ruta al Pacífico. Se ha detectado que muchos de estos tienen que ver con el transporte pesado, por lo tanto, la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva ha tomado las acciones y esta mañana realizó operativos de seguridad vial. ¿En qué consistía en esto? Bueno, obviamente verificaban si tenían la cinta reflectiva y si no, pues procedían a colocársela como una forma de poder ayudar también a los pilotos de este tipo de vehículos. Hay que recordar que esto lo que hace es mejorar la visibilidad a larga distancia. Cuando la luz le pega a estas cintas, valga la redundancia, pues tiende a reflejar y es ahí donde se logra determinar. Muchos pueden quedar también vanados en este punto de la ruta al Pacífico y es ahí donde otros vehículos no los logran ver y ahí es donde van a colisionar. Bueno, es así como se han realizado operativos en horas de la mañana por parte de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva. Bueno, y de la ruta al Pacífico, ¿qué le parece si nos vamos a la ruta interamericana en el kilómetro 195 en donde en esta jornada se ha suscitado un accidente de tránsito que ha dejado a una persona herida? Ya los bomberos voluntarios están en el lugar, han brindado apoyo a esta persona. Sin embargo, escuche usted las razones porque normalmente siempre adjudicamos que es el tema de la velocidad o la imprudencia, pero en este caso el piloto ha manifestado que no se percató del mal estado de esta carretera, a lo cual los bomberos también han indicado que en este punto varios accidentes se han llevado a cabo, así que hay que tener mucho cuidado en el kilómetro 195 porque el mal estado de la carretera ha provocado ya varios accidentes, incluyendo el de esta jornada. Bueno, y ahora nos vamos a la ruta al Atlántico porque este 20 de octubre, día de azueto, si usted tiene que viajar para allá, le tengo una noticia, no sé si es buena o es mala, pero se van a suspender los trabajos de ampliación de esta carretera al Atlántico del 20 al 22, es decir, el 23, lunes 23, se reanudarán los trabajos en este sector. Usted puede disponer de esta carretera el 20, 21 y 22, y el 23 se van a reanudar los trabajos a la altura de esos trabajos que se están haciendo de ampliación, justamente a la altura de Guastatoya, el progreso para que usted lo tome en cuenta. De cualquier manera debe usted manejar con mucha precaución en este sector, recuerde que es una de las carreteras que se ha tornado más peligrosa por diferentes circunstancias, así que por favor tómenlo en cuenta, se van a suspender los trabajos de ampliación en esta carretera, el 20, 21 y 22, y el 23, lunes 23, se reanudarán los trabajos en horarios normales. 12 horas con 6 minutos y tenemos información que se está dando en este momento, y es que si va a que hablar del contrabando, porque se ha decomisado alrededor de 150 cajas con cigarros de contrabando, es así las diligencias que está realizando la Policía Nacional Civil en la aldea San José, vea usted como los agentes de seguridad se encuentran en este vehículo tipo Coster, y es ahí donde se da el contrabando de 150 cajas de cigarro, ya obviamente las autoridades tendrán que hacer la verificación para ver si efectivamente se trata de cigarros, o bien es cualquier otro tipo de ilícito que está siendo trasladado en este tipo de envoltorios, pero la información preliminar es que si se trata de cigarros que están ingresando de contrabando, por ese punto del país, a nuestro país, así que definitivamente estas son las acciones que realiza la PNC. La verdad es que estamos indignados y a la vez sorprendidos por lo que está pasando. Y comenzamos con esta información en que ha generado la controversia y polémica, pero aquí le presentamos el caso, vea, padres de familia de un colegio privado en la zona 3, pues fueron sorprendidos cuando llevaban a su hijo al establecimiento, bueno el Ministerio Público ejecutaba un operativo en conjunto con la Policía Nacional Civil, y el motivo era prender al director ya que es acusado de violación. Liceo Brasileiro lo tenemos en pantalla, avenida Elena 23-20 de la zona 3 de la ciudad capital, es importante hacer mención que hace algunos minutos se lleva a cabo en este lugar una orden de detención a nombre de José Leonel Cueto Guzmán, de 54 años de edad, él es el director de este centro educativo por los delitos de agresión sexual con agravación de la pena en concurso real, y el otro delito es violación con agravación de la pena en concurso real. Son dos delitos por los cuales está siendo requerido por el juzgado de femicidio, explotación sexual y otras formas de violencia contra la mujer. Hace algunos minutos pues él ha sido ya llevado hasta este juzgado ubicado en la zona 1 de la ciudad capital, pero también pues vamos a acercarnos con los padres de familia para conocer incluso sus opiniones, ya que ellos han manifestado descontento, ellos mencionan que tienen años de conocer a esta persona como director de este centro educativo y que nunca se había dado un caso similar. La verdad es que estamos indignados y a la vez sorprendidos por lo que está pasando, porque estamos nosotras aquí, porque la mayoría tenemos mujeres dentro del establecimiento y nunca se había dado este problema. Yo ya tengo seis años de tener a mis hijos aquí en el establecimiento y nunca habíamos tenido un caso de esto, ¿verdad? La verdad es algo indignante a quien lo haya hecho, que por favor diga la verdad, porque no es posible, el director ha sido una persona correcta. Es una preocupación, porque creo que a esta situación no se tenía que llegar hasta eso, sino la señorita o no sé qué persona haya puesto la denuncia. No era la forma y si era de hace años, peor, ¿verdad? No tiene por decirlo así sentido. ¿Su hija le había contado en alguna ocasión algo anómalo dentro de este plantel educativo? Jamás. Yo, como le cuento, ella lleva seis años aquí y ella ya está grandecita. Nunca me le ha faltado al respeto. Tengo dos niñas aquí adentro. Estamos viendo que se van a hacer una colecta de firmas. ¿Esto para qué? Para un apoyo para el director, para que todos vean que no es cierto lo que está pasando, ¿verdad? Como podemos observar al fondo, pues hay algunos alumnos que lograron ingresar. Hasta este momento no se sabe si las clases van a ser suspendidas. Sin embargo, pues la sorpresa de los padres de familia, quienes dicen conocer desde hace varios años a esta persona, José Leonel Cueto Guzmán, de 54 años, el director de este centro educativo. Él ya ha sido trasladado hasta ese juzgado de femicidio, según lo que nos indican en este lugar. Por lo pronto, pues continúa la presencia de padres de familia en este sector de la zona 3 de Capitalina. Bueno, y como usted lo escuchó, al finalizar la diligencia en la zona 3 de Capitalina, pues el capturado fue conducido al juzgado de femicidio, que se encuentra en la sede del Ministerio Público en Gerona. Y es que el director de este establecimiento, pues se enfrenta a cargo por violación. Dando seguimiento a este caso, pues nos hemos trasladado hasta la sede del juzgado de femicidio en la zona 1 de la ciudad de Capital. Justamente queda este en el Ministerio Público de la zona 1 de la ciudad de Capital. Esta persona de nombre José Leonel Cueto Guzmán, de 54 años de edad, ha sido trasladado hasta este juzgado. Justamente estamos observando en estos momentos uno de los ingresos, que por supuesto está cerrado y está completamente obstaculizado el paso a los medios de comunicación. Sin embargo, pues hemos podido observar que él en estos momentos se encuentra adentro, ya pues dando los primeros procedimientos para que él le hagan saber los motivos de su detención, que según la orden de captura girada en su contra, pues establece algunos delitos relacionados con abusos de tipo sexual. Estamos hablando de agresión sexual con agravación de la pena en concurso real, uno de los delitos. Y el segundo es violación con agravación de la pena en concurso real. Según el expediente que consta en el poder del Ministerio Público, pues esta persona habría abusado sexualmente de una adolescente. Esto en enero del año 2015. Aparentemente, pues ella pretendía ingresar a la banda escolar del Liceo Brasileiro, ubicado en la avenida Elena y 23 calle de la zona 3 de la ciudad capital. Sin embargo, pues esto habría sido aprovechado por él para poder cometer abusos sexuales en su contra. Por su parte, pues el Ministerio Público aportará las pruebas presentadas según la denuncia que presentará en su momento la madre de la supuesta víctima. Este caso pues ya queda en poder del organismo judicial luego de que él pues fue traído a esta sede del juzgado de femicidio y serán ellos los que dicten la medida que van a tomar, ya sea presión preventiva o alguna medida sustitutiva. Bueno, este director tendrá que enfrentar la justicia y es que vea usted el grado de riesgo que corren de ser cierta esta acusación que se le hace a este director. Señor, imagínese usted, una persona que ha abusado sexualmente, violado a una menor, ¿cuál podría ser el riesgo que corren las demás niñas que están en este establecimiento y que están justamente a su merced? Porque él es la máxima autoridad de este centro educativo. Bueno, realmente lo que está pasando en este momento es que todo se puede volver especulación. Son las autoridades las que tienen que establecer el grado de culpabilidad de esta persona que realmente sería un acto realmente que no tiene nombre porque realmente aprovecharse de la posición que tiene contra un establecimiento con una menor de edad, eso es justamente lo que no se vale ni se debe hacer. Así es, así es compañeros. Y efectivamente la especulación que tú dices, Luis, es lo que ha generado la controversia por parte de los padres de familia, ya que hay que evaluar de que inicia el tema de acoso sexual y la jovencita pues desea entrar a la banda escolar en el año 2014. Es ahí, bajo las presiones de este director, que ella accede, dicen los padres accede para tener relaciones sexuales con él y tener una vacante en la banda escolar. Obviamente esto es un delito, esto es acoso, siendo menor de edad. Sin embargo, esta ha sido la polémica que ha dividido a los padres de familia mientras unos culpan y dicen que la menor fue la que accedió, otros prácticamente, incluyendo la ley, la legislatura guatemalteca, indica que esto es un verdadero delito, no importando ni evaluando las causas. Claro, y es que aquí, Diana, también hay que considerar el hecho de que es una niña decidiendo ante una coacción que está ejerciendo un adulto. Entonces, indistintamente de que haya accedido o no haya accedido, ¿cómo es posible que en un establecimiento educativo, esto es como que el maestro, imagínese usted, está tan cerca de ellos que se genera una afinidad y entonces se justifica que la niña haya sido abusada por una autoridad en el cargo? No, esto no es posible, no se puede realmente especular sobre este tema, debe ir a la justicia y que se compruebe lo que está ocurriendo. Analizar el caso, pero definitivamente tomando en cuenta las leyes guatemaltecas donde indican que obligar o coaccionar a un menor de edad a tener relaciones sexuales es un delito grave y debe aplicarse todo el peso de la ley. Recuerda usted el establecimiento que estaba siendo amenazado por extorsiones. Déjeme contarle que autoridades del Ministerio de Educación, en coordinación con maestras y directoras del Centro Educativo, Miguel Ángel Asturias, de Nueve Diegues, en Fraijanes, tomaron la decisión de que el ciclo escolar finalice este jueves 19 de octubre. Esto con el fin de no poner en riesgo la vida de los estudiantes, luego precisamente de la amenaza realizada por pandilleros de la Mara 18. Sí, porque la están extorsionando. Nos encontramos en el Centro Educativo Miguel Ángel Asturias, en Lode Diegues. Ayer las maestras de este Centro Educativo recibieron una llamada por pandilleros de la Mara 18. En la llamada ellos eran claros y exigían la cantidad de 20 mil quetzales. Actualmente son 13 maestros los que trabajan acá y cada uno tenía que pagar la cantidad de 1.500. Si ellos no hacían efectivo este pago, ellos pues tenían la amenaza que los pandilleros iban a acabar con su vida. A raíz de esta situación, hemos buscado nuevamente la postura de una de las víctimas para que nos comente cuál fue su experiencia. Lo que pretenden es que se les dé 20 mil quetzales, pero en ningún momento se dice los vamos a ir a recoger o hay que depositarlos, nada. Sino que la información fue dada solo a medias. ¿Y si no se cumple con esos 20 mil? A la compañera sí le dijeron que si no teníamos que dar el nombre de quienes no daban el dinero, porque se hicieron cuenta de cuánto tocaba por cada maestro. Y si no daba el dinero, pues que ellos se iban a encargar personalmente de cada uno. A raíz de este tipo de llamadas y de las amenazas que existen, los padres de familia pues permanecieron todo el tiempo afuera del centro educativo, esperando que sus pequeños salieran de clases. Porque ellos solicitaron a la directora y a las maestras que solicitaran el apoyo de la Policía Nacional Civil y que la seguridad fuera permanente. Sin embargo, se hizo la solicitud, pero las patrullas únicamente pasaban enfrente del centro educativo. Pues señor, nosotros aquí estamos esperando a nuestros hijos, ya que corren riesgo, ¿verdad? Si uno no está apoyando tanto al plantel de la escuela como a nuestros hijos en especial. Nosotros necesitamos mucho las autoridades, porque mucho apoyo. Porque mire, ahorita no se ve nada aquí adentro. Y estaban, pero de ahí se salieron. O sea que por temporadas vienen los de la policía. ¿Por qué no están? Nos informaron de que nos fueran las tranquilas para nuestras casas, que todo iba a estar bien, porque ya la Policía Nacional ya estaba aquí presente. Pero mire, si nos vamos, ¿qué estuviera pasando ahorita? Porque ahorita nosotros mismas nos estamos dando cuenta que no hay apoyo de la Policía Nacional Civil acá. A raíz de todo esto, las autoridades, en ese caso del Ministerio de Educación, en compañía también, y estando de acuerdo con las maestras de acá, de este centro educativo, tomaron la decisión de que el ciclo escolar finalizara antes de tiempo. Recordemos que el Ministerio de Educación tenía planificado que el ciclo escolar finalizara precisamente el 27 de octubre. Sin embargo, lo que han tomado como decisión es que los pequeños únicamente vengan este jueves a estudiar. O sea que ellos precisamente hoy se están examinando. Su examen tendría que haber sido la otra semana. Sin embargo, a raíz de todo esto, ellos ya se están examinando. Pero los niños sí se van a retirar en esta semana. ¿Cómo no se van a retirar? El juez. Bueno, y del miedo hay que pasar a las acciones. Y la gran pregunta es esta, ¿qué es lo que hay que hacer? Vea esto lo que opinan los expertos en seguridad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que estamos observando es que el tema de seguridad, el tema de prevención, no se está trabajando dentro del Sistema Nacional de Seguridad. Ahora, estoy seguro que aquí lo que tendrá que hacer Policía Nacional Civil para tratar de combatir efectivamente esto es apoyar un poquito más a esos dos agentes que ya están cuidando y resguardando la escuela y activar la inteligencia policial y activar al grupo DIPANDA. El grupo DIPANDA son policías de muy alto calibre, muy alto perfil, entrenados en Estados Unidos precisamente para combatir todo el fenómeno criminal de las pandillas. Y ante esta terrible situación que se está viviendo, pues las autoridades también ya han iniciado algunas acciones. Y es nuestra compañera Rosemary Ávila quien tiene los detalles al respecto. Adelante, Rosemary, cuéntanos. Gracias Karen, buenas tardes. Y debido a esta situación que atraviesa la escuela Miguel Ángel Asturias en lo de Diegues, Praijanes, pues ya las autoridades se encuentran realizando las acciones correspondientes. En este caso, las investigaciones. Sin embargo, es importante mencionar que no se pueden brindar detalles debido a la seguridad de los catedráticos de este centro educativo, según lo que han dado a conocer autoridades de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, pues observábamos ayer cómo es que ya algunos agentes se hacían presentes en este centro educativo, tratando de brindar la protección adecuada tanto a los alumnos, a los padres de familia que se encontraban en el lugar y también en el caso de los docentes, quienes pues fueron amenazados la semana pasada por estos extorsionistas. Además, es importante mencionar que ya más adelante, pues el Ministerio de Educación nos brindará su postura y las acciones que ellos podían tomar también ante esta situación que atraviesa pues este centro educativo. En este caso, recordemos que la directora del establecimiento daba a conocer que ellos pues pretendían acelerar el proceso de los exámenes finales en los cuales se encontraban los alumnos ya en esta semana para evitar pues que ellos sigan asistiendo y el peligro que ellos corren definitivamente al llegar al establecimiento y estas amenazas que se han recibido la semana pasada. Así que es parte de la información que se tiene en este establecimiento. También es importante mencionar que las autoridades de esta escuela daban a conocer que ayer pues se interpondría ya la denuncia correspondiente ante las autoridades para recibir la protección y ya las acciones correspondientes por parte ya del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civiles. Es por esto que ya han iniciado estas acciones, las investigaciones correspondientes en torno a este caso que definitivamente pues afecta a los estudiantes principalmente, a estos pequeños de preprimaria y de primaria respectivamente quienes aún no han culminado el ciclo escolar 2017 por lo que se prevé que este jueves sea el último día que ellos tengan que asistir al centro educativo. Sin embargo, como ya les mencionaba, las autoridades del Ministerio de Educación serán quienes nos aclaren y nos informen más sobre esta situación y las acciones que ellos específicamente estarán llevando a cabo en torno a esta situación, a la situación que vive la Escuela Miguel Ángel Asturias en lo de Diegues Traijanes. Así que es parte de la información que tenemos a esta hora de la tarde. Con esto regreso al set principal. Bueno, y lo importante, Rosemary, es que ya se están tomando acciones para poder garantizar la seguridad de los alumnos que a toda costa tienen que terminar su ciclo escolar. Faltan pocos días, pero esperamos que estas medidas sean suficientes. 12 horas con 29 minutos y seguimos con más aquí en Telediario. Vea, quienes ya están cansados de ser intimidados son los vecinos de la zona 11 de Misco. Le han mandado un serio mensaje a los pandilleros que operan en el sector. Han circulado volantes, pero sobre todo la amenaza ha circulado a través de las redes sociales. Dice Cholo visto, Cholo muerto. Cansados de las extorsiones y asaltos, los vecinos de las colonias Tierra Nueva 1 y 2, Colinas y los de Fuentes en la zona 11 de Misco, les han declarado la guerra a las pandillas. Han colocado en postes afiches con el título de Limpieza Social. Las calles denotan tranquilidad hasta el momento. El patrullaje de elementos de la Policía Nacional Civil se hacen presentes. Aseguran que colaborarán con los vecinos para mantener la seguridad del sector. Bueno, pero ahora préstele atención a esto porque corre y va de nuevo. Motococos son capturados la mañana de este martes en un sector de la zona 12 y es que despojaron de sus pertenencias a un automóvil. Nos ubicamos en la 17 calle de la calzada Tanancio Zul, zona 12 capitalina. Este sector es muy transitado por buenos guatemaltecos que se dirigen a trabajar, pero siempre hay algunos que se quieren pasar de listos. Son los motocacos. Como vemos en el video que nos brindan nuestros amigos de San Miguel Petapa Noticias, se ve claramente que con toda tranquilidad dos personas despojan de sus pertenencias a un automovilista. Solo les bastó un par de segundos para lograr su cometido y emprender la huida visualizando su próxima víctima. ¡Qué colera da ver eso! Ahora mire usted a estos dos hombres señalados de haber asaltado dos maestros en el municipio de San Felipe Retauleu. Fueron identificados por la Policía Nacional Civil. Se trata de Marco Tulio Perucho Vicente de 19 años y un menor de 15 que fueron conducidos a los juzgados correspondientes. Según la versión recabada por la Policía Nacional Civil, los dos hombres despojaron a las dos maestras de sus pertenencias de valor después de amenazarlas de muerte con los machetes que llevaban. El hecho ocurrió en el camino que comunica al Cantón Los Ángeles del referido municipio. Vecinos piden más seguridad para evitar este tipo de hechos de violencia. Y los motociclistas siguen siendo los protagonistas de accidentes viales. Y es que vea, la mayoría pierden la vida al transportarse en este automotor de dos ruedas. No corras, alguien te espera en casa. Este es uno de los lemas utilizados para hacer conciencia a algunos conductores de vehículos. Sin embargo, para unos, solamente queda en palabras. Nuevamente quedó grabado en video un trágico accidente en el cual se puede observar dos personas a bordo de una motocicleta, conduciéndose a excesiva velocidad. En las imágenes se puede observar que el piloto del vehículo de dos ruedas perdió el control, colisionó en la barra de contención y cayeron al carril contrario. Lastimosamente, venía un trailer el cual le pasó las llantas a uno de los tripulantes. El motociclista, en estado de shock, al ver a su compañero agonizando, lo manipuló de una forma imprudente. Y al ver que no puede hacer nada, tomó la moto y huyó. Ahora las preguntas son, ¿por qué huyó del lugar? La motocicleta era robada. ¿Tenía alguna cuenta pendiente con la ley? ¿Llevaba algún ilícito? ¿O simplemente tuvo miedo? Bueno, y esos son casos extremos como el que se presentaba en la nota anterior. Pero definitivamente cuando se habla de las motocicletas se dice que es una sentencia de muerte. La mayoría de accidentes de tránsito que se pueden presentar también refleja que cuatro motoristas de cada diez representan heridas, presentan heridas en las extremidades, es decir, en las piernas. Y muchas veces se da por conducir y zigzaguear en exceso de velocidad. Y hay que resaltar el tema del por qué. Porque en realidad no es lo malo ir en una motocicleta. Lo malo es no cumplir con las medidas de precaución que se exigen para ello y no asumir la responsabilidad individual que nos compete a la hora de ir conduciendo un vehículo de dos ruedas en el cual encima de todo todavía llevamos a una persona que en realidad confía en que nosotros vamos a hacer lo correcto. Vea usted en este caso, impresionante, ¿no? Porque no solo pierde la vida una persona, probablemente una imprudencia en la velocidad y encima le dejan allí abandonada a su suerte. Bueno, y llevaban casco, llevaban chaleco reflectivo, llevaban todas las medidas de seguridad. Me da la impresión que no. Esto es lo que siempre le recomendamos a usted. Cumpla con las leyes de tránsito. No maneje a alta velocidad. Cuídese usted mismo y cuide a los que van con usted. No permita que este tipo de cosas pasen y se convierta usted en parte de las estadísticas. Hay que tener mucha precaución por el amor de Dios. Momento justo de irnos a una pausa. Quédese con nosotros. Capturan a peligrosa Marera, integrante de la Mara 18. Se le acusa de varios asesinatos. Más adelante, los detalles, acá en Telediario. Continuamos aquí en Telediario. Mire, usted tiene cara de inocente, pero las autoridades capturaron a una mujer altamente peligrosa, integrante de la Mara 18. Se le acusa de varios asesinatos. Por medio de una investigación de seguridad que realizaron los agentes de reacción inmediata Lobos, en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil, lograron la captura de Leslie Marisol Ramos Gómez, alias La China, de 22 años, en la colonia Tierra Nueva Chinautla. La China es señalada por las autoridades de cometer varios asesinatos y de haber participado en un ataque armado el 17 de julio de este año, en contra de Kimberly Munerly Rosales, de 26. La víctima era empleada de una venta de comida rápida en la 14 calle y 14 avenida, colonia Minerva, zona 11 de Misco. Las autoridades indicaron que Leslie Ramos es integrante de la Clica Little Psycho Criminal de la Mara 18. La sospechosa fue trasladada con un juez de turno para que solvente su situación legal. Entre miedo y zozobra, los pilotos continúan dando el servicio a los vecinos de Ciudad Quetzal. Esto a pesar de que las amenazas continúan, ya que el pago de la extorsión que se les requiere, pues no se ha concretado. Nos hemos trasladado hasta Ciudad Quetzal para poder verificar el servicio de las unidades de transporte de las rutas Quetzal. Y al respecto, quiero comentarle que hemos observado que sí están prestando el servicio. Sin embargo, el mismo problema de ayer sigue dándose, ya que hay pocas unidades. Hemos tenido la oportunidad de observar que dentro de las unidades van elementos de la Policía Nacional Civil, asimismo del Ejército de Guatemala. Algunos pasajeros y vecinos han dado a conocer que les gustaría que esta situación quedara de manera permanente, ya que esto solo se observa cuando se registra un ataque armado en contra de los pilotos de estas unidades. Recordemos que se espera que se incrementen los ataques armados en contra de los conductores de estas unidades debido al cobro del denominado bono de Navidad. Los pilotos han indicado fuera de cámara que sienten temor ante esta situación, ya que es por ello que han solicitado el apoyo de las autoridades para el resguardo de sus vidas. Y también los pasajeros han externado el temor que sienten al abordar estas unidades, pero debido a la necesidad que tienen, se ven, pues tienen que usarlo. Sin embargo, pues también han externado su molestia ante la falta de estas unidades, ya que en ocasiones les toma más de una hora poder abordar las mismas. Necesitamos policía, necesitamos soldados allí, a través de los camionetas, porque la verdad que es demasiado, están haciendo los jóvenes también. Los rincones, los choferes, los policías, hasta el rincón, y que los salten ahí no hacen nada, los policías. Lo que pedimos es que mucha seguridad, pues, a los pilotos, porque pobrecita es, va, que dejan sus familias. Y el chofer, el piloto que lo acaba de matar, es muy conocido, pues lo conocemos mucho. ¿Cuántos años tenía de trabajar este piloto en esta ruta? Ya tiene, ya tiene años de trabajar él aquí, es los pilotos más antiguos, los que conocemos aquí en este, en Ciudad Quexal. Hasta que anden en los buses, vamos, bueno, uno siente que va más seguro. Regularmente observan a ustedes a elementos de la PNC y del ejército en el interior de estos buses. A veces sí. 12 horas con 43 minutos, tenemos información de último momento que se genera en un sector de la Zona 12. Se da un ataque armado en el sector conocido como el Búcaro. Vamos a enlazarnos rápidamente a conocer más detalles de lo que está pasando. Repetimos, ataque armado en el Búcaro, Zona 12. José Martínez tiene la información. Adelante, José, te escuchamos. Muy buenas tardes, amigos. Estudios centrales, efectivamente, tenemos importante información. Justo tenemos en pantalla en estos momentos la finalización de las diligencias que realiza el Ministerio Público acá en este sector de la colonia El Búcaro, en la Zona 12 de Villanueva, en donde hace algunos minutos se produjo un lamentable ataque armado que cobra la vida de un hombre que hasta el momento no ha sido identificado. De acuerdo con la información que tenemos a esta hora del mediodía, se tiene información del traslado de una mujer de 50 años de edad hacia la emergencia del Hospital Roswell. Ella fue identificada como Sonia Patricia Leyva Estrada, de 57 años de edad. En estos momentos, pues, por finalizar ya las diligencias del Ministerio Público, tenemos el nombre de la persona fallecida. Se trata de Bayron Daniel Ramírez Yoquet, de 18 años de edad. Esto hace algunos minutos que se da este incidente armado. Rápidamente, pues, los elementos de la Policía Nacional Civil acordonando el área y, por supuesto, los fiscales del Ministerio Público realizando su labor de recolección de evidencias. El ambiente es bastante tenso, como suele suceder acá en este sector de la zona 12 de Villanueva Colonia. El Búcaro se dio a conocer que esta persona que falleció, pues, acababa de venir del departamento de Izabá. Lamentablemente, pues, encuentra la muerte en este ataque armado que se da acá en este sector. De momento, pues, ya finalizando las diligencias por parte del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, que han acordonado todo este sector. Ustedes pueden apreciar cómo está este sector acordonado. Sin embargo, pues, la presencia de algunas personas que han venido hasta este lugar y, por supuesto, familiares también. Tenemos en pantalla algunos familiares que ya han reconocido a esta persona de 18 años que, lamentablemente, pues, pierde la vida en este incidente armado. De momento, pues, este es el reporte que tenemos desde la zona 12 de Villanueva Colonia. El Búcaro, compañeros, regresamos a los estudios centrales. Buenas tardes. José Martínez, brindándonos los detalles de este ataque armado que se da en el Búcaro, zona 12, donde, lamentablemente, ha perdido la vida un hombre de 18 años y, además, ha meritado el traslado de forma urgente de una mujer que ha quedado malherida de 57 años de edad. Información preliminar no se tiene si tenían, pues, algún parentesco ambas personas. Lo que sí es que ya está cerrado el paso, como usted puede observar, y ya el Ministerio Público se encuentra en el lugar haciendo las diligencias respectivas. Se realiza una ceremonia de ascenso en el Ministerio de la Defensa. Más detalles al volver aquí en Telediario. Continuamos con la información y este martes se realizó una ceremonia de ascenso en el Ministerio de la Defensa Nacional. Luis Ralda, ministro de la Defensa, y Erick Servando Cano, jefe del Estado Mayor Presidencial, recibieron insignias por su ascenso a generales de división. El presidente Jimmy Morales participó en este acto. Tenemos las muestras, tenemos las pruebas de que verdaderamente se están haciendo cambios trascendentales en las instituciones del país, porque creemos que debemos apostarle a las instituciones. Aún cuando las personas son importantes, pero las personas pasan, las instituciones deben perdurar por el bien de Guatemala. No es simplemente la asignación de un grado más, señores generales. Es, como se ha dicho antes, una responsabilidad más grande, porque cada grado tiene asociado una serie de deberes, y en este sentido, el máximo grado tiene asociado el máximo nivel de responsabilidad ante la nación. Déjame contarle esto a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, Diaco. Han llegado más de 100 denuncias sobre cobros ilegales en centros educativos. Los casos ya se encuentran en análisis. Diaco lleva 186 quejas presentadas por padres de familia contra centros educativos privados. Estas van en la línea de los cobros indebidos, de incremento en las cuotas estudiantiles, pero también en malos tratos. De esa cuenta, Diaco tiene que gestionar las quejas y hacerse presente ahora a los establecimientos educativos, porque cabalmente es el mes de octubre y noviembre en que hay mayor actividad debido a las clausuras y graduaciones. Nosotros hacemos un llamado de atención a los centros educativos, educativos de que se abstengan de hacer cobros indebidos porque las sanciones que nosotros podemos emitir van en la línea de 40 mil quetzales a 200 mil quetzales. Queremos recordar a los padres de familia que es importante que se queje, que no se deje sorprender. Bueno, ahí tiene usted, hay que implementar la cultura de la denuncia. Es momento de la pausa, quédense con nosotros. Enseguida revisamos con más. Hablemos ahora de migración y es que vea, pese a los peligros, la migración en San Marcos pues continúa y es la mejor opción para los guatemaltecos que buscan mejorar sus condiciones de vida. Y es que escuche bien, según estadísticas, en esa región pues cada semana entre 8 y 10 personas emprenden el viaje. Las aldeas ubicadas al sur del municipio de San Pedro Zacatepec en el departamento de San Marcos son marcadas por la pobreza y falta de oportunidades de superación. La hambruna se deje sentir cada vez más. Catalino Monzón, representante de Plataforma Agraria, afirma que las condiciones en que viven las familias los obliga a migrar para mejorar sus condiciones de vida. Y aquí también me doy cuenta de las comunidades de provincia, El Cedro, Corral Grande. A cada semana se está yendo un promedio de 8 a 10 personas para Estados Unidos. Entonces aquí es preocupante, no sé si ya tienen algún acceso a la entrada ahorita, se están yendo más y así como dicen algo otros, entre 8 días, entre 15 días nos vamos nosotros. La mayoría de migrantes son menores de 18 años, entre hombres y mujeres que por razones económicas, huir de la violencia y extorsiones, arriesgan su vida para llegar a Estados Unidos o quedarse en algún estado mexicano. Lo otro también que carece a la gente es tierra, porque al menos teniendo su tierra, siempre sus granos básicos, su maíz y su arroz, tan siquiera que tenga comida, aunque no tenga dinero. Pero esto lamentablemente que para buscar de qué comer, tienen que buscar dónde conseguen un trabajo. Según datos del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala con Amigua, los departamentos con mayor número de emisor de inmigrantes en el país son Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango y Retauleu. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios. Ahora déjeme compartirle esto a la Policía Municipal de Mixto, que contará con más elementos para brindar seguridad ciudadana. Este martes se graduaron 42 agentes. Ya en apresto con otros 43 agentes de la Policía Municipal, y hemos venido a ponerlos en funcionamiento precisamente acá en los operativos que tenemos las 24 horas, en la Colonia El Milagro, luego de que ha sido catalogada como una zona roja. Ellos estarán en apresto también en las 11 zonas de este municipio, luego de los hallazgos que se han suscitado desde hace varios meses. Sumamos ya aproximadamente más de 200 elementos que estarán custodiando las áreas de la Colonia El Milagro, así como la Colonia Primero de Julio, que son las dos colonias en donde hemos tenido una diversidad de hechos delictivos. Bueno, y usted lo sabe, los vecinos de la ciudad de Antigua, Guatemala, que recientemente estuvieron teniendo problemas con el transporte, ahora tienen más problemas aún. Y es que vea que ahora dicen que la poca cantidad de agentes de la Policía Nacional Civil que están resguardando las unidades en cada recorrido los retrasa. Y esto porque hay oportunidades en las que esperan hasta una hora para que los buses inicien la ruta. Los vecinos afectados piden el apoyo de las autoridades para mejorar la situación. Y a pesar de todas las intermediaciones, Kim Jong-un dice no dar marcha, pero es que lamentable para el gobierno. Bueno, y con esta información nosotros llegamos al final de nuestro recorrido informativo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Con provecho que esté bien. Con permiso.